Dice que toda la experiencia es conciencia. Para cambiar tu conciencia, cambias tu experiencia. Presentador. Quería preguntarte por la biología de las creencias. Tú no niegas por el completo la importancia de la medicina alopática, ¿correcto? Bruce Lipton. Sí, correcto. Pero puedo decirte que tengo un punto de vista distinto, otra creencia cuando se trata de un trauma físico. Cuando se trata de un trauma físico, la medicina moderna alopática hace milagros. Si tengo un accidente y mi pierna está rota, no voy a llamar a un quiropráctico ni a un terapista de masaje. Necesito un doctor porque los médicos saben cómo ajustar, cómo arreglar físicamente, reemplazar partes en el cuerpo, hacer todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa con las enfermedades crónicas? Cáncer, diabetes, Alzheimer, enfermedades cardiovasculares. Yo digo que no las traten con médicos alópatas porque ellos no están usando la comprensión moderna de la epigenética y la física cuántica, que nos dan una manera diferente de lidiar con estos problemas. Ellos usan drogas farmacéuticas, que son uno de los mayores problemas de este planeta. Las drogas farmacéuticas no curan a la gente, simplemente la mantienen lo suficientemente estable como para que siga comprando más medicamentos. Si los medicamentos te curaran, entonces sería malo para el negocio porque comprarías el medicamento solo una vez, te irías y nunca más lo necesitarías. No les conviene en realidad tener medicinas que puedan curar a las personas. Si te vendo un medicamento que te curara, ya no vas a volver a comprarlo. Lamentablemente la gente se está acostumbrando a eso. Preguntan, ¿cuánto tiempo debo tomar esta medicina? Como si fuese bueno tomarla para siempre. Parece que estuviera hablando con un traficante de drogas que le va a suministrar para siempre. Los medicamentos están causando más problemas de lo que ayudan a curar. Este aspecto de la medicina es una de las causas principales de muerte en los Estados Unidos. Las drogas farmacéuticas matan a 300.000 personas por año. No me refiero a drogas ilegales. Esas matan a 20.000, 30.000, incluso más. Las personas mueren 10 veces o más por medicamentos con receta médica. Cuando entiendes que la conciencia es una nueva biología, verás que las drogas no son necesarias. Sanas cuando entiendes el poder de la conciencia. La ciencia cuántica o la física cuántica es la ciencia más válida de este planeta. Dice que toda la experiencia es conciencia. Para cambiar tu conciencia, cambias tu experiencia. Así que si tu pregunta es que si necesito drogas farmacéuticas, mi respuesta es no. Se debe curar con energía y conciencia para controlar tu biología. Puedo marcarte con un químico o puedo marcarte con una señal de vibración. La respuesta es que el sistema biológico preferiría con mucho la energía vibratoria porque es tan profundamente rápida y significativamente eficiente que si tu vida dependiera de recibir una señal y la vida de las células funcionaría. Entonces no hay comparación. Los químicos funcionan, pero no con la misma eficiencia o eficacia que la curación energética. Por eso estamos pasando de la medicina alopática relacionada con los químicos a una nueva medicina energética. Se ha reconocido que la energía que incluye también el pensamiento es profundamente más efectiva en la curación que nuestros productos químicos.